Como una manera de difundir el conocimiento, el Colegio de la Frontera Norte abrió un micrositio dedicado al geógrafo mexicano Ángel Basols Batalla, recordado por sus trabajos y enseñanzas en geografía económica. El micrositio muestra las fotografías que el investigador tomó durante sus viajes entre 1958 y 1966. Como geógrafo, como explorador, como narrador de sus viajes, realizó dos viajes exploratorios en la península de Baja California. El primero lo hizo durante dos meses en el año 1958, a principios de 1958, en compañía de un biólogo que se llamó Gastón Guzmán Huerta, que se llama todavía, esas visitas, esas exploraciones biológico-geográficas. Mi padre tomó aproximadamente 500 fotografías de esos dos viajes que tenemos recuperadas dentro del archivo familia de su acervo fotográfico. A una iniciativa del doctor Donatío Guillén, presidente del Colegio de la Frontera Norte, estamos presentando este micrositio con las fotografías que muestran las diversas actividades que se podrían observar de tipo socioeconómico, pero también escenas de paisaje, personas, grupos con los cuales él contactó en su momento, las islas, el mar, el desierto, hay una parte muy muy importante dedicada al desierto. E imagínense que es una época, pues ya bastante antigua, 1958. En la página www.colef.mx-basols, se puede encontrar esta exposición fotográfica, que incluye fotos de todos los estados fronterizos de México con Estados Unidos, además de observar las distintas facetas del científico mexicano. Notimex